Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vlog y en este caso es el primer vlogmas porque, bueno, me he decidido que voy a hacer vlogmas no creo que haga todos los días, o sea, vlogmas diarios pero sí, no sé, a lo mejor dos o tres a la semana me apetece hacer ya sabéis que siempre intento grabar algunos vídeos en vlogmas en navidad porque diciembre es mi mes favorito del año, es mi cumpleaños, es navidad y me encanta todo lo que rodea a este mes hoy es sábado 27 de noviembre sé que lo grabo porque el fin de semana suelo poder hacer más cosas o tener más cosas que contaros, enseñaros o más tiempo más que entre semana que estoy trabajando entonces así iniciaba ya el vlogmas que hacía mucho que no me pasaba por aquí he estado unas semanillas pachucha, mala, que os lo conté por Instagram y nada, ya estoy un poquito mejor, todavía estoy bastante, bastante cansada os arrastro cansancio desde por la mañana, desde que me levanto y algo de tos pero nada, ya estoy un poco más animada y me encuentro un poquito mejor para coger la cámara y contaros deciros que estoy en la semana 22 más 6 o sea, mañana cumplo 23 semanas es decir, ya estoy 5 meses y una semanita la barriga ya se ha hecho de notar, os la voy a enseñar que ya como yo digo, ha hecho pop bueno, ahora os explico bien el look que llevo que me encanta porque estoy todo hoy de estreno el jersey es de H&M de temporada, que me lo he comprado ahora en el Black Friday es súper calentito, me encanta el detalle así como de las llamas no sé, me gusta mucho y llevo la talla S, o sea que es bastante amplio y larguito y para la barriga incluso genial así que me cogí la S y la M y por probar, y la S perfecta la M viene muy grande y fijaros, ya con el jersey ya se nota el apuntamiento y mirad sin el jersey ahí tenemos la barriguita ya, ya se nota un montón y nada, estos leggings que son pre mamá también de H&M también me los he comprado en el Black Friday porque era un pack de dos leggings negros por 20 euros bueno, que me han costado 16 por el descuento y luego llevo unas botas blancas así como de goma también de H&M pero que estas las tengo hace un montón de meses pero no las había estrenado hasta hoy o sea, hoy voy total look H&M de estreno y súper calentita porque hace un frío hace un aire hoy me voy a ir a devolver justo el jersey en la M que me pedí que no me lo quedo y una cosilla y unas cosillas más que tenía pendientes de devolver y me voy a ir a casa de mis padres porque a mi madre la operaron el jueves del pie y nada, pues tiene que estar de baja unos mesecitos está sin poder prácticamente moverse más que para ir al baño y nada, eso me voy a ir para allá para estar con ella un ratito y poco más esos son los planes de la tarde porque ya son las creo que las 4 de la tarde y mañana que si no me equivoco no entendí mal Juanjo Libra se ha cogido el día libre menos mal pues no sé qué haremos pero bueno espero o me apetece que vayamos a a buscar decoración navideña para el restaurante porque queremos decorarlo de navidad y luego aquí la decoración de navidad de casa pues siempre la suelo poner en el puente de diciembre o sea que lo pondré el fin de semana que viene y ya os la enseñaré aunque no he comprado nada nuevo más que un calendario de aviento y un muñeco que os enseñé por Instagram de Primark que lo compré cuando estuve en Madrid en el de Gran Vía pero el resto es que ya tengo un montón de otros años además este piso es bastante más pequeño que el anterior así que tampoco hay espacio para sobrecargarlo actualizaros de cositas del embarazo que ayer estuvimos en la ginecóloga para revisión y tal y nada nos puso 20 segundos la cámara o la ecografía está 3D que no nos lo esperábamos ni siquiera sabíamos que el ecógrafo ese lo tenía y de repente fue como le vimos la carita la nariz los labios que tiene los morritos súper gorditos y nos morimos de amor nada fueron 20 segundos pero nos dio la foto y todo también les recuerdo que la subí a Instagram ayer la tenéis en el destacados que tengo de embarazo que voy subiendo ahí todas las cositas que voy contándoos del embarazo por Instagram y fue súper 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 emocionante la verdad nos quedamos flipando y luego ya estábamos todo el día en pleno nos escribíamos por WhatsApp jugábamos en el restaurante yo en casa diciendo es que no puedo dejar de ver la foto porque estábamos en Bavia y nada todo bien moviéndose como una terremoto porque no paraba de moverse todo el día y luego el día de antes el jueves fui a la matrona también a revisión simplemente para que viera el informe de la ecografía de las 20 semanas que me hicieron y me vacunaron de la gripe me tomó la tensión me pesó me puso el doble de este fetal para escucharla que también la escuchamos y nada todo ok ya me dio cita para la analítica del segundo trimestre que es también cuando me hacen la curva de la glucosa que la tengo en dos semanas y para la siguiente cita con ella para de aquí a un mes y nada también he empezado las clases de preparación al parto o de educación maternal como las llaman ayer fue mi primera clase que son todos los viernes por la mañana y ayer nada iba sobre el tercer trimestre pruebas que te hacen el tercer trimestre el tema del covid como está para ingresar al hospital el parto y todo eso y poco más y el viernes que viene hablamos sobre la dilatación así que nada yo os iré contando si me cuentan cositas interesantes que sé que os gusta que os comparta cosas y recomendaciones que ya se va acercando la fecha que ya cada vez tenemos más cositas de olivia porque también pues la familia al final nos ha querido regalar un montón de cosas vamos prácticamente todo lo que necesitamos ya ya lo tenemos repartido entre las diferentes miembros de la familia tanto de parte de Joajo como de la mía entonces ya tengo el fular de porteo ya tengo la bolsa mochila para el carro mi madre ya ha comprado también todo en plan la funda nórdica la sábana y todo eso para la cuna que ahora me las enseñará me las enseño en vídeo ya tenemos la cuna encargada el colchón de la cuna y jodido es como que cada vez se hace más real y estamos deseando también que llegue el momento la verdad de conocerla y tenerla con nosotros pero también disfrutando mucho del embarazo en la medida de lo posible y nada que eso os cuento que os quería actualizar un poquito que ya llevo 7 minutacos aquí 8 minutacos hablando bueno pues nada son las 11 menos 5 de la noche ya que he venido a recoger a Juanjo que estaba en un cumpleaños como me he quedado a casa de mis padres a cenar y todo que no he grabado nada pues porque estaba con ellos viendo la peli viendo la tele y tal y hablando y nada me ha dicho Juanjo que ya se iba que iba a coger un taxi y digo pues como le tengo que ir a casa pues pasa por ti y nos vamos juntos así que estoy esperando a que venga ya le he dicho que estaba aquí esperándole y nos iremos a casa a... pues no sé pijamilla y a seguir viendo la serie que empezamos el otro día que os la recomendé por Instagram pero os la voy a recomendar también por aquí porque nos está gustando mucho es de Disney Plus y se llama Topsy está muy guay trata de una adicción por un medicamento que se hizo súper famoso en Estados Unidos y bueno yo creo que por todo el mundo de momento en Estados Unidos no os puedo decir mucho más y la verdad que está muy guay nos está gustando y os la recomiendo así que por si no tenéis serie que ver os recomiendo esa y nada voy a cortar y a llamar a Juanjo porque a lo mejor no ha visto mi Whatsapp y no quiero quedarme aquí mucho tiempo esperando que estoy en doble fila mirad esta es la serie que os he dicho antes que os recomendaba de Disney Plus esta historia de una adicción Dope Sick así que nada vamos a ponerla segundo capitulito y con el calefactor puesto buenos días ya estamos a domingo hoy es hoy es 28 ¿no? 28 de noviembre y nada ya hemos hecho fotos que necesitaba que Juanjo me hiciera fotos porque hacía como dos, tres semanas que no me hacía fotos y que no estaba subiendo casi nada a Instagram vamos a ir ahora al corte inglés a dar una vuelta y a comernos un bocadillo que a Juanjo se le ha antojado que quiera meterte un bocadillo y vamos a ir a comernos uno y a dar una vueltecilla por el centro queremos mirar decoración de navidad para el restaurante como os dije ayer ¿no? vamos a mirar eso y bueno a dar una vueltecilla y tal y luego ya por la tarde iremos a ver a mi madre a ver cómo está y así Juanjo también la puede ver y nada ya os vamos enseñando el plan de hoy luego os enseño el look porque aquí no se ve muy bien pero bueno es un vestido de básico jerez que está muy guay lo estoy uno hoy se lo vi a mi jefa en una reunión de teams y me metí en la web no sé ella no tiene exactamente este estampado pero es el vestido el modelo es el mismo y me dijo Ana míralo porque seguro que te gusta mucho que quiero bastante tu estilo y nada me metí aunque yo quería uno que es lo estáis dando a Juanjo que es como en zigzag lila y naranja que me encantaba pero estaba agotado ya entonces no pude comprármelo pero bueno me cogí este que también está muy guay y ahora luego os lo enseño mejor mirad que vistas que tenemos aquí al océano gráfic al umbracle mirad que pinta Dios tiene tres pisos ¿no? o dos pisos que bueno yo como el huevo frito no me lo puedo comer como él con la yemita y líquida que me está dando la envidia que me muero me lo tenté que hacer muy hecho la yema mirad que me he pedido un gofrecho para tan negro es que tenía antojo de verdad bueno no sé si me veis aquí en el coche pero bueno estoy parada en doble fila otra vez este vlog va a ser yo en doble fila porque hemos comprado toda la decoración de navidad para el restaurante para fetch y como eran muchas cosas de cerámica también porque Juanjo ha comprado algunos cuenquitos y tal para platos que va a poner pues le hemos dicho a la chica que si mientras las que lo envolvía y todo eso pues íbamos a poner el coche al parking y veníamos y lo cargábamos todo en el coche de una y de hecho eso el árbol de navidad las bolitas y todo eso así que pronto decoraremos el restaurante que me hace ilusión que ya sabéis que yo con lo que me gusta la decoración de navidad y nada de aquí en cuanto Juanjo cargue nos vamos a casa de mis padres hace un frío ya en Valencia estamos a 12 grados que parece que no es joder que no sé cómo poner para que me veáis que parece que no es mucho frío pero aquí con la humedad que hay es mucho frío y aparte hace aire entonces bueno en este vestido que no os lo he enseñado bien luego a ver si os lo puedo enseñar bien me he puesto debajo una camiseta de manga larga y y eso y el abrigo claro y la bufanda las botas con cacetines gordos estoy en el ascensor de casa con el McDonald's que hemos pedido Juanjo ha ido a dejar el coche al garaje y mi misión es prepararlo todo y poner la serie donde se queda anoche ya lo tengo todo ready la serie puesta y solamente falta que llegue Juanjo para cenar así que voy a aprovechar y os voy a enseñar el look que todavía no os lo he enseñado en todo el día creo antes de que me me lo quite todo me quite el abrigo y todo y me ponga el pijama el abrigo este gris largo por debajo de la rodilla que es de Zara del año pasado que me encanta es super calentito muy elegante y como que combina con todo este me lo puse muchísimo el año pasado y este año me lo voy a poner también muchísimo el bolso negro de Gucci que ya me habéis visto mil veces y este vestido de Basico Jerez que es una tienda de Jerez y que también venden online yo me lo compré online la web y me costó 30 euros y nada es de manga larga el cuello así caja esperad que me voy a quitar el bolso es así manga larga largo hasta también el tobillo casi y tiene la abertura en el lado izquierdo en el lado derecho no tiene nada y nada la verdad que queda super chulo además con la barriguita que por cierto hoy cumplimos 23 semanas así que yo cumplo semanas los domingos mirad que barriguita que me ha salido nada en cuestión de de una semana porque no tenía nada y nada como hace tanto frío tanto tanto frío hoy me he puesto debajo una camiseta de manga larga de pico normal básica y luego yo pues el top de punto y llevo los botines estos de Pull&Bear que me habéis visto mil millones de veces porque los tengo hace 3 o 4 años que me encantan son mis favoritísimos en invierno y eso así ha sido el look de hoy que os ha encantado os lo he subido en Instagram y os ha encantado el look mirad es que aquí creo que lo veréis mejor ahí está ahí está Olivia estamos disfrutándolo un montón y súper contentos y y eso y súper feliz también de que cada vez la noto más es un terremoto se mueve muchísimo os lo contaba el otro día también por Instagram que se mueve una barbaridad sobre todo por la noche después de cenar y me acuesto en la cama es como fiesta y y me encanta me encanta sentirla y me encanta notar cuando se mueve le hablamos un montón le ponemos música y y jodín súper contentos la verdad estoy aquí enseñando cositas que ya van llegando y y eso voy a ir a Juanjo que ya está aquí solamente antes ya de de cortar por hoy enseñaros este ramo tan bonito que me enviaron del trabajo es de Colvin y es súper 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 bonito es muy navideño la verdad voy a ver si lo seco a ver si esta vez me sale bien lo tengo que poner boca abajo en un armario lo voy a secar mañana mismo y a ver si si me lo si se me aguanta y lo puedo dejar toda la navidad porque la verdad que me encanta los colores es súper súper navideño y me lo enviaron eso por haber estado malita estos días estas semanas como detalle y quería acabar y despedir el vlog más número uno enseñándoos esto que nos lo enseñé ayer que tenía pendiente enseñaroslo pero como ya llegué y era de noche y todo y cenamos y todo lo que os dije pues ya se me olvidó y antes de que se haga se vaya al sol definitivamente digo voy a enseñárselo y así acabo el vlog porque me habéis preguntado muchas por instagram que como me hice estas ondas ayer cuando cuando subí la foto a instagram y entonces os lo quería enseñar para que vierais la la herramienta hasta que es vale que es como pues eso un moldeador que pesa un montón eso sí porque a mí me me cuesta la vida me hago daño hasta con la mano cada vez pero bueno es así entonces tiene como los cilindros estos tú vas pasando el mechón de pelo vas cerrando y vas haciendo así y se va creando como esa onda que realmente esto porque fue para ir más rápido y tal y tenía porque tenía el pelo seco pero esto os lo hacéis con el pelo húmedo y os hacéis trenzas por todo el pelo y se queda igual todo va a depender de el número de trenzas y el grosor de la trenza pues os hará una onda más gruesa o más fina y a lo mejor no queda exactamente como esta pero vamos que con trenzas os lo podéis hacer también sin problema lo que pasa es que eso yo me lo suelo hacer más en verano porque sí que a lo mejor pues como hace calor aguantas con el pelo húmedo todo el día incluso te acuestas con el pelo húmedo y a mí no me importa pero ahora en invierno no o sea yo soy incapaz de irme a dormir con el pelo húmedo nada más lavarme el pelo me lo seco porque me da mucho frío entonces tiro de esto para hacerme esta onda que hace un montón que no lo usaba y queda así entonces nada eso yo lo compré en Amazon hace ya dos o tres años y es de la marca Babyliss esa Babyliss Pro Titanium Tourmaline no sé si tiene algún tipo más de nombre el modelo pero eso es lo que pone aquí en el aparato no hay nada más ningún nombre ningún número ni nada y os digo yo lo compré por Amazon hace ya dos o tres años y no recuerdo cuánto me costó pero yo creo que unos 40 euros o así puede ser 30 o 40 euros y nada pero vamos que esto habrán de un montón de marcas y de un montón de sitios otro que os quería enseñar es esto que ayer vinieron mis tíos y estuvieron en casa de mis padres pero yo cuando fui a ver ya mis padres ya se habían ido y no me dio tiempo a coincidir con ellos y mi tía le dejó esto a mi madre para mí y mirad que chabola todo esto lo hace mi tía manualmente y es una nube con las gotitas de lluvia para colgar en la en la cuna como la típica decoración que que cuelgas encima de la cuna mirad que mono de verdad me muero me muero con lo bonito que es así que nada os lo quería enseñar porque la verdad que me hizo mucha ilusión el detalle y está súper bonita y todo la cara y todo lo hace ella o sea es que es una artista una artista si vierais el libro de como de actividades y de y de estimulación en plan para aprender a adaptarse los botones los cordones aprender los colores todo eso que le hizo a su nieta que nació este verano la bebé de mi primo bueno bueno espectacular o sea es un currazo increíble pero le quedó o sea se le da súper bien las manualidades no como a mí ahora sí que sí cierro aquí el vlog más de hoy y nos vemos en el siguiente un besito muy fuerte We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we